Edgar de la Osa presenta Los toros van a pasar por la carretera Aquí en la galería Jerusalén de Juan Arturo Garrido y Juan Carlos Garrido, ahí están entrando bien, con la mitad, con toda la directa de los caballos, no se devuelvan, excelente excelente cadena, son cadenas de campos ¡Y de nuevo, metadito! ¡Vamos, vamos, ¡apuesta, apuesta, apuesta, a vieta, apuesta, 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 apuesta. ¡Apa, va, va, va! ¡Puish! ¡Shh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esa es la cura de esto. Vamos a poner un poquito de... 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 Vamos a poner un poquito de...